Cómo decorar una galleta de anemona Hola y bienvenidos a The Cookie Couture, hoy te voy a enseñar cómo decorar una galleta de anemona, o sea de jellyfish Pero antes, si no te has inscrito en mi canal, por favor no se te olvide de suscribirte y de apachurrar la campanita de notificación y vamos a empezar Primero delineé la parte de arriba de la galleta con icing de consistencia mágica en azul y utilizando una duya del número 2.5 Luego rellené toda esa parte En la parte del centro puse icing blanco de consistencia mágica y también utilizando la técnica de mojado sobre mojado, puse unos puntitos en la parte de arriba de la galleta Y utilizando un palillo hice unos rayitas hacia abajo Luego puse icing blanco de consistencia firme en una manga pastelera y hice todas las partes de abajo de la galleta Ahora voy a dejar secar un ratito la galleta para luego poner algunos otros detalles Ahora voy a utilizar un icing de consistencia media en azul en un tono más fuerte al que había utilizado antes Y voy a utilizar una duya del número 2 y una del número 1 para hacer las pequeñas bolitas encima de la galleta Y por último voy a utilizar otra vez el icing de consistencia firme en blanco para hacer más de las tiritas que le cuelgan a la anemona Y eso es todo Espero que te haya gustado este video y si tienes alguna pregunta por favor déjala en la cajita de comentarios de abajo Y no se te olvide de inscribirte y de seguirme en mis social media Nos vemos hasta la próxima, bye bye